Soy Sara Díaz, hoy pertenezco a la Asociación Protectora de Animales a mi bicho. Hola Sara, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hoy queríamos que nos hablaras sobre el maltrato animal, por la enocación del Día Mundial que va a ser ahora el 10 de diciembre. Y bueno, cuéntanos un poco en qué consiste. Pues el maltrato animal no implica simplemente lo que nos pensamos de pegar al perro o de maltratarlo. Pero también puede significar tenerlo en malas condiciones, no darle la atención veterinaria necesaria, tenerlo en un sitio, en un espacio que no sea lo adecuado para ellos. Todo implica desde su salud, tanto física como psicológica, no es simplemente pegar al perro y maltratarlo. ¿Cómo podemos hacer para protegerlos? Pues hay unas leyes de protección animal que todos deberíamos cumplir a la hora de tener animales, incluso de ver algún caso de maltrato, pues denunciarlo a las autoridades pertinentes y si tenemos animales, pues tenerlo en las mejores condiciones posibles. Cuando hay animales abandonados en la vía pública, ¿qué es lo que pasa? Pues tanto en el caso de los perros como de los gatos o cualquier tipo de animal, eso puede suponer que se crucen, que puedan causar accidentes, que puedan suponer un peligro para las personas en caso de que el animal sea agresivo, aunque los pobres no suelen ser agresivos, más que nada tienen miedo y bastante tiempo en su situación de abandono, pero puede suponer sobre todo un peligro para si se cruzan, provocan un accidente, tanto para ellos que pueden acabar mal, como para las personas. Y también puede implicar, por ejemplo, si están abandonados, que busquen en los contenedores, porque evidentemente tienen que buscarse la vida, o que puedan incluso, en temas de los gatos, meterse a lo mejor en casas, y que eso, claro, a las personas no les guste. ¿Qué acciones en ese sentido habéis visto que las personas toman contra los animales? A ver, hay gente que no les gustan y que a lo mejor se quejan, se deshacen del animal, incluso lo echan de malas maneras. También hay personas que hacen lo contrario, que se preocupan por rescatar el animal, por pitarle, o llevarle a un sitio donde le puedan recoger, o tenerle en su casa, como hacemos nosotros. ¿Algunos consejos o recomendaciones que nos puedas decir para cuidar a nuestros animales? Pues que, a ver, hay ciertos temas sanitarios que hay que seguir a la hora de tener un animal, y luego, incluso con el tema de los animales de la calle, pues igual. Por ejemplo, si hay algún perro abandonado, y nosotros nos encargamos de recogerlo, de cuidarlo, curarlo, si vienen en malas condiciones, pasarlos por un veterinario, y recuperarlos. Eso también, pues, es algo que repercute en la sociedad y en la salud. Y tema de, pues igual, las colonias de gatos callejeras también, por ejemplo, a veces la gente se queja porque es un descontrol lo que hay. Entonces, hay también un método C, que es precisamente para controlar un poco esas colonias de gatos en todos los sentidos. ¿Nos cuentas un poco en qué consiste este método? Sí, pues se trata de captura, esterilización y suelta. Los gatos de las colonias abandonadas, pues, cogerlos, castrarlos, desparasitarlos y volver a ubicarlos. Se trata de controlarlos para que no se reproduzcan, no haya tantos, no causen problemas a la gente. Y luego también, pues, que una persona que está autorizada sea la que los eche de comer. Porque sí que hay gente que se dedica a echarlos de comer sin control, los echa sobras, se acumula la basura. Y entonces eso repercute en el tema sanitario, tanto para los animales como para las personas. Y por eso es muy importante el tema de castrarlos, para que el número de gatos no se dispare. También para ellos que se transmiten menos enfermedades. Y luego por el tema de la comida, que sea una persona encargada la que ponga su comida, lo retire y ya está. Como mensaje final para las personas que nos siguen, ¿qué les dirías? Pues nada, que el bienestar de los animales es fundamental. En una ciudad, en un país civilizado, pues es algo como que va un poco de la mano. Y si pretendemos ser un poco justos y demás, es muy importante tener a los animales en condiciones, cuidarlos, protegerlos y darlos lo mejor y todo lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, Sara. De nada.